Hoy a fondo los caleños califican al mío. ¿De 1 a 5 y por qué? En todos los puntos cardinales de la ciudad opinan sobre el sistema de transporte masivo. ¿Qué opina el presidente de Metro Cali sobre esta calificación? A fondo, hoy rueda el mío. Bienvenidos. Conducen Leo Quintero y Jair Lenis. Dirige Oscar López Noguera. Buenas noches. Fernando, para Jair. Igualmente el concejal de Cali, Fernando Tamayo. Concejal, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Leo. Cordial saludo para usted, para don Jair y para mi amigo Ricardo. El tema está planteado. Lo que está pasando dentro del sistema de transporte masivo. Usted fue alcalde de Cali a final del siglo y a comienzo del nuevo siglo. Y a usted le tocó la génesis del sistema de transporte masivo. Usted planteaba un sistema de tranvía para la ciudad de Cali, un metro ligero. Pero el gobierno Uribe determinó que era un sistema igual que el de Bogotá para la capital del Valle del Cauca. ¿Qué pasó? El gobierno Pastrana. El gobierno Pastrana. ¿Qué pasó? Que simplemente en junio del año 2000 me dijo el presidente Pastrana que por qué no cambiábamos el sistema por los buses como Bogotá, como Peñalosa. Le dije que no. Que Cali estaba ilusionado con el metro. Que era un proyecto de ciudad. Tenía hasta una canción. Tenía un vagón ya por la ciclovía y por el paseo Bolívar. Tenía fase 2 diseñado. Estábamos comprando predios. Le dije no, presidente Pastrana. Me quitó el saludo durante seis meses hasta el final de mi gobierno. ¿No le gustó? No, no le gustó lo que le dije. Yo soy muy franco. Y llegó Yomaro y a poquitos meses cambiaron el proyecto, desmontaron el documento COMPES, lo cancelaron. Eso lo sabe Fernando como concejal. Y hicieron un nuevo documento COMPES que es el documento COMPES que le dio vía a los buses. Concejal Fernando Tamayo. Fue un error. No tener ese proyecto que se tenía el trinjero. Sí, un error que hemos pagado. Se cambia una verdadera alternativa para la ciudad. Pero fuera de eso se proyecta para mover un millón cien mil pasajeros. Nunca logró mover eso. En su mejor escenario creo que movió 500 mil pasajeros. Actualmente mueve 180 mil. Fuera de eso arranca de atrás para adelante. No arranca donde está la carne, el negocio que en el distrito, sino que arranca por otro lado. Y fuera de eso arranca con una premisa absurda. Y es que iba a ser autosostenible. A sabiendas que ningún sistema de transporte masivo del mundo es autosostenible. Entonces... Todos son subsidiados. Sí, todos son subsidiados. Entonces ahí estamos pagando una cadena de errores que arranca desde la misma elección del sistema que iba a operar en Cali. Incluso hubo un presidente, perdón, incluso hubo un presidente de lo que dice el doctor Tamayo, que dijo no arranca por el sur. Donde el sur la mayoría de las personas tienen vehículos para movilizarse y no por el oriente de la ciudad. Y cuando comienza, Ricardo, se acuerda de ustedes, genera, comienza por la quinta y quebró todos los negocios de la quinta. Entonces, el mío... Es una complejidad. ¿Cómo era Cali? Cali, usted salía a la esquina de su casa y con eso el sistema debemos de preservar. A su plateado, blanco y negro, rojo y crema, verde bretaña, me acuerdo perfectamente por los nombres. Paramos el blanco y negro que atravesaba Cali de sur a norte en 40 minutos. Ruta 1. El ruta 1 que todos utilizamos. Claro, el que me lleva a mi casa en el norte. El que me lleva a la universidad. Es que esta noche vamos a calificar el sistema de transporte masivo aquí en la ciudad de Cali, con los caleños que están esta noche conectados y igualmente con las personas que hemos entrevistado en los cuatro puntos cardinales de la ciudad de Cali. Pero usted, ¿qué calificación le daría? De 1 a 5. Hay 2.5 y después de que las azonadas acabaron con las estaciones, quedó reducido a su mínima expresión. Ricardo. 1.5 porque hay unos buses que están por ahí medio funcionando. Ni siquiera pues para validación. Claro. Vamos a ver cuál es la calificación de los caleños para el sistema de transporte masivo. Estuvimos recorriendo la ciudad de Cali hablando con los caleños. Dayan Arango. Hola, León Jair. Un saludo para ustedes y para todos los televidentes. El día de hoy nos dimos la tarea de visitar diferentes puntos de la ciudad de Cali para conocer la opinión de los caleños y cómo califican de 1 a 5 el transporte masivo mío. Así que veamos lo que los caleños han dicho. Número 3 porque es que hay un problema de que se demora mucho. A veces es muy despacioso y hay demasiada gente represada esperando el transporte. Un 4 realmente, un 5 no porque cuando estaban haciendo las reparaciones no había muchos míos que llegaran por completo a Meléndez mientras estaban reparando. El 2. Por la espera, mucha demora, se gasta una vez hasta media hora esperando en una estación. Uno, y que mejore mejor el servicio porque es que se demora mucho en pasados. En 3 porque se demora mucho y va muy lleno y el aire casi no se siente. El mío yo lo califico con un 3 por lo que las rutas a veces son muy demoradas y se nota como el mal estado de las estaciones del mío. Uno, porque para llegar hasta acá tuve que salir desde las 7 prácticamente en Sanía esperándolo más de una hora y llego aquí también lo mismo para regresarme. Demasiado malo, deberían haber más transporte. Califico a 5 porque a mí me gusta el progreso de la ciudad. Y también como dijiste la aplicación en el celular, también uno puede salir antes de que venga. Bueno, el negativo te lo voy a dar porque el positivo no le veo. No sirve el transporte de acá, el mío no sirve. No sé qué sucedió acá, que se quedaron con un solo transporte. Pero tú tienes que esperar una hora, 40 minutos para tomar un transporte para acá. El P40B. Si te vas a la 46 y has quedado donde vivo, duras dos horas. Cero, malísimo, muy malo el servicio. Hace 40 minutos estoy sentada ahí esperando y no pasa. Malo. Y los cariños están hablando acerca del sistema de transporte masivo, pero ¿qué dice su presidente? Él está con nuestro director, Óscar López. Buenas noches. Buenas noches, Leo. Los saludo desde el túnel que comunica a la estación de la unidad deportiva con la terminal de Cañaralejo, aquí en el sur de la ciudad. Este es el camino que toman miles de caleños diariamente y especialmente los que utilizan el miocable. Se conviene el presidente de Metro Cali, doctor Óscar Ortiz. Bienvenido a Telepacífico. Gracias, Óscar. Un saludo muy especial para todos los televidentes que nos ven en la franja ahorita, en este espacio tan importante para la ciudad. Bueno, hicimos el ejercicio de salir a preguntarle a los usuarios a que califiquen el mío en todos los puntos cardinales. Los primeros 10 nos dan 2 con 5. ¿Usted qué opina? ¿De 1 a 5? Bueno, de 1 a 5. Obviamente entendemos la gente, entendemos la ciudad. Hay necesidad de movilizarse. Hay problemas en la operación. Pero entendemos, digamos, esa calificación. Ojalá pudiéramos hacerla en otro momento, donde pudiéramos tener una calificación aún más positiva. El tema que también ha tenido tal vez los dos años más difíciles es el sistema. No, sin duda, el momento histórico que ha habido el sistema de transporte masivo en la ciudad es muy fuerte. Dos años de pandemia, tenemos un año estallido, tenemos un paro nacional, lo cual ha dificultado la demanda. Y la demanda ha sido, digamos, un problema de todos los sistemas de transporte masivos en Colombia. Sí, señor. Muy bien. Ya retornamos aquí con el presidente de Metro Cali. Adelante, Jair. Usted con los invitados. Gracias. Gracias, Oscar. Ahí está, pues, la calificación que le dan los usuarios y también el presidente de Metro Cali. Dos con cinco. Dos con cinco. Yo le puse la calificación, digamos, el promedio y conoce lo que lo calificó el presidente de Metro Cali. Es una calificación donde hablamos ahora, ni siquiera llega a un tres para una validación. No, por eso le puse uno punto cinco. Yo sí le pegué, pero creo que... Dos punto cinco. ¿Usted le puso cuánto, Fernando? Dos punto cinco, pero creo que fui compasivo exageradamente. Claro. ¿Compasivo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el presidente de Metro Cali fue compañero en el consejo. Sí, sí. No, pero dos punto cinco. No tanto por eso, Ricardo. Y ese es el primer grupo porque vamos a tener varios grupos de personas de diferentes sectores de la ciudad calificando precisamente el sistema del mío. Un punto clave es que el sistema de transporte masivo comenzó de atrás para adelante. Comenzó haciendo lo que la ciudad no quería. Comenzó con un error del sistema porque el sistema debió tener plataforma baja, no plataforma ancha. Hubiera sido más barato y funcional para la ciudad de Cali, concejal. Claro, claro que sí. Es que lo que hablamos ahora es una cadena de problemas. Y lo más grave es que ese hueco financiero del mío, si no lo frenamos, puede arrastrar al colapso económico al distrito. Por eso, nosotros, yo como concejal, ahora hablábamos, yo tomé la decisión que no voy a aprobar un peso más para el sistema de transporte masivo. Porque cada alcalde que ha pasado y cada presidente de Metro Cali nos echa el cuento de que mete estos cinco mil, mete estos diez mil, mete estos treinta mil. ¿A la tarifa? Sí, para compensar la tarifa, mete estos cuarenta mil. ¿Cuánto le han dado al consejo entonces? No, yo, yo, desde el consejo, el tema han invertido más de ciento cincuenta mil, doscientos mil millones de pesos en el sistema. El sistema no funciona. Y peor aún, nace como un monopolio, porque un monopolio donde se priorizaba los intereses, que no tengo nada en contra de la empresa privada, pero es que el transporte es un derecho, un derecho y tenemos que garantizar el transporte digno para los caleños. Y la metodología que Ricardo lo ha planteado, y ya te hizo la palabra, Richie, es un transporte intermodal, donde el mío sea una de las aristas importantes, pero no puede ser la fundamental, porque en este momento se está moviendo ciento cincuenta mil pasajeros, mientras la piratería mueve más de treinta mil. Pero, Fernando, antes de eso, perdón, Leo, antes de eso, yo hago una pregunta. Con esa inyección del dinero que ustedes generosamente del consejo lo han hecho en los últimos dos años, ¿quién se beneficia, el servicio como tal o los operadores? Entonces, están dándoles aire a los operadores. Que quieren par y pedazo, Richie. Que quieren par y pedazo, pero la gente, el pueblo como tal, es la que se ve afectada con todos los millones que salen. Las cifras de movilidad del mío, según Cali como vamos, de enero al mes de abril, ciento veinte días, marcan veintiún millones seiscientos sesenta y siete mil usuarios. Divídalo usted por ciento veinte días, son cuatro meses, da un promedio de ciento ochenta mil usuarios día. Los mejores días marcan doscientos veintidós mil pasajeros, son los días miércoles y los días jueves, según Cali como vamos, lo que pasa con el sistema en materia de cifras. Pero mientras en Cali el sistema marca esa cantidad de pasajeros, ciento ochenta mil en promedio, ¿los piratas cuántos mueven en Cali? Deben de mover. Usted dice que doscientos mil, ¿no? No, entre doscientos cincuenta y trescientos mil. Póngale cuidado. Pero mira, que doscientos ochenta mil, que dice Leo, que son atendidos, en mi opinión son mal atendidos. Porque ahora escuchamos a unas personas hablando de media hora, una hora, entonces son ciento ochenta mil, pero mal atendidos, pésimamente atendidos. Ricardo tiene razón en algo, la compra de motos se disparó en Cali por el mal servicio de transporte masivo. Una persona que tiene una moto no vuelve al sistema y Richie dice algo que es cierto. Como son mal atendidos, la tendencia es a que se sigan retirando usuarios del sistema, no a que crezcan. Pero la caída de usuarios del sistema no es solamente en Cali, es en todo el país. Pero el tema de Cali es más agudo. Es dramático. Y lo que habla de servicio, por ejemplo, me han escrito algunas personas, algunas personas que trabajan en empresas de seguridad, salen el día domingo porque entran a las siete de la mañana, que hay cambio de turno. Por ejemplo, el sector del sur, estación de Tequendama, salen a las cinco y media de la mañana para poder coger y llegar temprano a su trabajo. Eran las seis y quince, seis y veinte. Y no había pasado el primer bus el día domingo y había un número alto de personas esperando el mismo. Entonces, lo que usted señala es la calidad, el servicio, la atención. Para la piratería, para enfrentarla, no solo es con medidas coercitivas. Yo he pensado siempre que el TPC, el transporte público colectivo, cumplía una labor interesante para la ciudad. El sistema de transporte público colectivo con buses eléctricos o con buses que no contaminen, podría incorporarse y sería la manera de atacar esos 350 mil pasajeros que mueve la piratería. Porque para atacar a la piratería es con servicio, con servicio, con servicio eficiente, que definitivamente el mío en sí mismo y solo no puede brindar. Lo que pasa es que, en mi opinión, me parece que también el sector privado se ha hecho el de la vista gorda. Apenas ahora veo a Propacífico hablando del tema, hablando de un tren de cercanías en algo que no me parece lógico y lo podría explicar ahora por qué no me parece lógico. Y cuando yo salgo de la alcaldía y hace ese cambio a los buses, nadie defendió el sistema del metro ligero para Cali. Nadie dijo, esta boca es mía. Mi gran censura a la clase, no solamente a la política, más que toda la empresaria, la directiva de este país, es no haber dicho, no, los caleños queremos el metro ligero para Cali. Es un proyecto de ciudad. Eso no se hizo en esta ciudad y dejaron solo y el gobernante de Atún fue cambiando, haciendo acuerdos con el presidente de la República y se fue eso así. Y mira el problema que tenemos hoy en día. Faltó liderazgo. Faltó liderazgo. A hoy, a hoy, veo que no hay liderazgo con ese tema de la movilidad. ¿Y qué dicen los caleños sobre la calificación del sistema de transporte masivo? Vamos a escucharlos aquí en A Fondo de Telepacífico. Uno sería mucho. Es paupérrimo. ¿Por qué? Porque se demoran demasiado, pasan agromirados. Tras de que uno debe hacer transbordo, se demoran demasiado. Cero. Muy malo el servicio. Porque llega uno aquí, le toca a uno pagar un Y hasta allí para recargar la tarjeta. Y no hay ni un servicio allí de que le den a uno una recarga. No, ni uno. Este servicio pésimo, malo. Y no sé ahora último que están construyendo las nuevas vías del mío. No sé si es por eso, si están cambiando las rutas, pero malo, malo, malo. El 5 es muy bueno. ¿Por qué? Porque yo siempre vengo para acá, voy para Ciudad Jardín y todo eso. Vengo desde el barrio La Base y solamente pago una tarifa para llegar acá. Tres. ¿Por qué cuento? No, esa ruta a veces se demora mucho. A veces la hora pico es una joda como a las 5 de la mañana, como a las 7 de la mañana. Eso se demora mucho. Yo diría que un tres. ¿Tres por qué? Pues la mayoría de veces el aire acondicionado funciona de manera contraria. O sea, los días de calor no los prenden y los días de frío los ponen muy altos. Pues yo lo califico tres, porque las veces que lo he utilizado, la verdad me parece que se demora bastante, que el pasaje de por sí siempre es un poco aburridor, o sea, muy tedioso la parte de montarse en el vío. Yo creo que dos, cinco. Me parece pésimo el servicio del mío. Inclusive hasta los motoristas a todo momento parece que ya se atropella. Las personas que administran cero, ¿por qué? Porque no hay tarjetas. Las personas que vinimos de otras partes del país a visitar Cali, no hay tarjetas para acceder al servicio. Uno, porque, no sé, uno dice buenos días y no contestan, mantienen como todos amargos todos los días. Y pues la verdad, ¿no? Qué mal sistema. Como en las universidades, un promedio más o menos de un 2.6. ¿Y qué dice el presidente de Metrocari, Oscar? Muy bien, retornamos al túnel aquí en la terminal Cañanarejo, al sur de Cali. Acabamos de ver otro grupo de 10 personas. El segundo grupo, el promedio fue 2.6. ¿Qué dice el presidente? Sumo un poco con relación al primero, pero es como la tendencia. Bueno, vamos mejorando. Ojalá logremos superar el 3, que es una calificación no muy buena, pero es una calificación aceptable frente al tema de la operación. ¿Dónde son los puntos claves para mejorar el mío? ¿Dónde está trabajando? Bueno, estamos trabajando en temas de seguridad, con seguridad y justicia, con la policía, con el ejército, inclusive, tratando de cambiarle esa percepción de inseguridad que tiene nuestro usuario. La otra es frente a la operación. Tenemos mucha dificultad con la operación. Tenemos una flota ya avejentada, digamos, con poco mantenimiento, el cual incide fuertemente en la operación. Y hay un usuario que se quedó sin ser atendido. Y ahí estamos trabajando fuertemente con las empresas operadoras. Las frecuencias, ¿cómo se han grenado con el tema de los buses tradicionales que volvieron a salir? Para que pudieran subsanar esa situación. Bueno, la dificultad ha sido mantener la demanda, ha sido dificultoso de alguna manera mantener la operación, porque la gente se ha ido a otros medios de transporte y hemos tenido que recurrir. El distrito tuvo que recurrir de alguna manera a apoyarse en el transporte tradicional. Pero más adelante contamos un poco en qué vamos o a dónde queremos llegar. Por eso tenemos la integración. Hay que integrar los modos de transporte existentes, pero dándole la prevalencia al sistema de transporte masivo. La lucha contra la piratería también ha sido muy fuerte en Cali. O sea, tenemos nomás acá la salida de esta estación. 30 motocicistas estacionados dominan. A veces el espectro mismo le compiten al sistema. No, y tenemos en varias estaciones el mismo, el mototaxismo, llamando, pregonando, invitando a la gente que use esa modalidad. Y eso tenemos que de alguna manera controlarla un poco. Esperamos que la Secretaría de Movilidad nos ayude fuertemente con eso. La invasión del carril exclusivo también incide mucho en el tema de la operación. Y hay muchas situaciones que no permiten que nuestro sistema de transporte vaya aún más rápido que inclusive el transporte. La misma incultura ciudadana se convierte en un problema para el sistema. Claro, la misma, el estallido social trajo, digamos, algunas incidencias particulares y hoy la gente quiere hacer lo que no debe hacer. Y ahí es donde estamos trabajando en la cultura ciudadana para poder restablecer esos valores que requiere la población caliña. Muy bien, ya retornamos con el presidente Metro Cali para conocer la nota final. Ya cuando conozcamos los 50 testimonios recogidos con nuestros equipos de periodismo por todos los puntos cardinales de Cali. Gracias, Oscar. Es que el punto 2.6 es una calificación, mejor dicho, perdió el año. Pero lo salvó la señora que dijo, es que 5, si no hubiera sido 1. Si no hubiera sido desastroso. ¿Qué va a pasar con un sistema de transporte masivo que tiene un problema complicado? Como dijo él, en las estaciones mismas están los pilotos escogiendo a los pasajeros, venga para acá y se monta para otro sistema. Y lo más grave, él habla con todo respeto de integración. Eso es imposible para la unidad de caja. ¿Qué es la unidad de caja? La unidad de caja es, está el CIUR, que es el que maneja los ingresos. Entonces, si la plata que hay escasamente no cubre los articulados y los operadores que están, integrar nuevos actores, desnivela aún más el costo. Entonces, la única posibilidad... O sea, a partir de 100 pesos, entre 4 alcanzan 25, pero entre 5 alcanzan 20 y no hay plata para todos. La única posibilidad sería aumentarle el costo a los usuarios o nosotros, como ente territorial, a asumir y subsidiar más. Y las dos son inviables. Porque si subimos el costo, la gente se va a retirar aún más del sistema. Comprar más motos. Y no es acorde con la realidad socioeconómica de los caleños. Y lo otro es, nosotros asumir y meterle más plata a un muerto. Yo creo que la solución real, y es que lo hablábamos en el Consejo, y es una solución política radical, es la liquidación. Se liquida y se reestructura los pliegos. Porque esos pliegos, como están, son pliegos que fortalecen el monopolio. Además, estamos alimentando unas serpientes que nos tienen demandados a los que le demos plata y que no piensan en la movilidad como un derecho, sino que piensan en la movilidad como un negocio. Además, que hay una demanda que ya la perdió precisamente el Metro Cali y el municipio por más de 100 mil millones de pesos. Veíamos también que decía el presidente de Metro Cali que los mototrasistas van y quitan pasajeros. O sea, lo que no está haciendo el mercadeo lo están haciendo el transporte pirata. Es que el sistema está tan golpeado que se da el lujo de permitir que las motos, los taxis, cualquier vehículo se meta por el carril del mío que es exclusivo. Ni siquiera hay ese respeto. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde estamos parados? Que ni siquiera respetan los carriles. El tema es de fondo, el tema es grave, el tema es un tema sociocultural, económico, político. Como dijo Fernando, yo comparto lo que dice él. Hay que liquidar al sistema de buses, a ese ente como tal. No acabar el sistema, sino el ente lo que tenemos que restructurar. El ente, el ente, dale la forma. El ente del Metro Cali, acabar el Metro Cali. Para poder blindar el sistema. Claro, por supuesto, porque si no, se lo van a comer y después lo van a destruir, lo van a partir y los que están debiéndole dinero van a aprovechar esa situación. Yo tengo una teoría con el tema de las demandas. Son 180 mil millones de pesos. Más intereses. Estuvimos mal defendidos, es la verdad. Y la administración anterior intentó hacer algo terrible, que fue meter al municipio, al distrito, solidario, y no se pudo. ¿Metro Cali qué tiene? Metro Cali tiene un edificio que es patrimonio. Entonces, yo creo que de una manera, sin rasgarnos las vestiduras, sino de una manera responsable y seria, analicemos el tema de la liquidación. Porque esa es una muerte lenta. El mío es una muerte lenta, cada vez más más. Y con eso de las asonadas, fue el puntillazo, pues, porque quemaron las estaciones. Entonces, asumamos que es un proyecto inviable, que no podemos desechar, porque no le puedes desechar, pero démosle la proporción real que tiene para garantizar una movilidad digna para los caleños. ¿Es un barrio sin fondo? Porque desde el Consejo, por ejemplo, recursos y recursos. Es que, les quiero contar... No es un sistema digno para la ciudad, porque los mismos caleños lo atacamos y la misma administración no le da las facilidades ni la salida. ¿Cómo? Esperemos que ahora, en el día de elecciones, el próximo domingo... Para la próxima campaña, alcalde, ¿de pronto esto se mueve? ¿Perdone? La próxima campaña para la alcaldía se mueve, porque en este gobierno no se le dé patas. Ese podía ser el argumento fuerte. Bueno, hemos visto la calificación de diferentes usuarios del mío en diferentes sitios de la capital del Valle del Cauca. Ya hallamos 20 personas, usuarios del mío. Vamos con 10 más a ver cómo califican el sistema de transporte masivo de la ciudad de Cali. ¿Cómo califican el sistema de transporte masivo de la ciudad de Cali? No, uno. Uno es muy malito. Por ejemplo, aquí estamos en el parálogo que yo espero, que es la P40, y a veces demora como 40, 45 minutos, y cuando viene, viene todo lleno. Malo. ¿Malo por qué? Porque hay que esperar demasiado tiempo, y muchas veces, bueno, yo no tengo problema de ir a trabajar, pero las personas que tienen que ir a trabajar se ven muy perjudicadas por eso. Cinco. A mí me parece genial. ¿Sí? Sí, es una ayuda muy especial para uno. El uno al cinco, pésimo. Pésimo. Yo vivo en Los Naranjos, entonces, uno sabe, para yo poder coger el mío, tengo que salir a las cinco de la mañana, y eso que a las cinco de la mañana los buses ya vienen de la casona, ya pues, dura hasta una hora y media esperando el mío. Tres. ¿Tres por qué? Porque está muy flojo el servicio, de verdad, aquí en la ciudad de Cali. ¿Qué le mejoraría? Yo creo que eso que para mejorarlo sería implementar más el tiempo del servicio. A mí me parece el mío, pues, un dos, porque, bueno, se llena muchísimo, las rutas muy lentas, y prefiero andar en bici mejor, las rutas en bici, las cinco rutas mucho más despejadas que andar en mío y esperando mucho más tiempo. Un tres, porque, por ejemplo, yo siempre abordo la ruta de la P40B, y no sé si solo hay una sola ruta, que es muy difícil esperar el mío, y normalmente hay que esperar media hora, una hora, esperar que llegue la ruta. Un tres, ¿por qué? Porque, sobre todo en las horas pico, es mucha la congestión, y entonces es muy incómodo el transporte. Es un tres, porque he visto muchos casos de intolerancia, sobre todo de los jóvenes hacia los adultos mayores, he presenciado que muchas veces golpean, se agreden, y la policía no actúa. Yo diría que unos 2.5, porque se demora mucho la verdad, a veces se demora casi, a veces me toca esperar hasta una hora en la siguiente ruta, y cuando pasa, pasa llenísima. A ver, María, lo que está pasando con la medición del mío, la gente y la opinión clara, la gente diciendo lo que está pasando, es que es un monopolio el sistema de transporte masivo, no hay otro sistema en la ciudad de Cali, sino solamente el sistema de transporte masivo, más sistema de piratas que es más eficiente que el mío. Y miren que estamos siendo benévolo, porque de 10 personas, 6 personas, 6, el 60% lo califican de 1 a 2.5. 1, 0, 1 y 2. De 0 a 2.5. 3 personas lo califican con 3 y 1 con 5. Quiere decir que realmente la percepción, si cambiamos la medida, es que el 60 a 65% de la gente dice que es un sistema. Es un sistema inviable, pero al norte la cosa está más o menos. Y el oriente de pronto está rajado y ha perdido el año, es porque allá es donde más personas necesitan el sistema del mío. Vimos a una de las personas, a una joven, que dice que la frecuencia se demora para 50 minutos, 40 minutos, y dice ahora el presidente de Metro Cali, en el diálogo con Óscar López, que es que la flota está ya muy vieja, entonces, por Dios, ese es otro problema. Ahora, pregunto, ¿cuál es el control que hace Metro Cali a los operadores de que el descondicionado funcione? De que lo que decía la señora ahora, que en calor, en calor, en calor, hace calor y embrión. Ricardo termina tocando un tema que es vital y es el sistema, el mío, la empresa de Metro Cali, parece en algún momento que se diluye su función y su responsabilidad. No castiga a los operadores que cumplen, yo no entiendo cómo un inmetro, ya, que roba a los, y es literal, a los conductores, hace meses no les paga, es una condición indigna, tiene que mover 150 buses y está moviendo 32 buses y no los sancionan. Entonces, ¿Metro Cali qué dientes tiene realmente? Para eso es una dependencia, es al servicio de los operadores. Pero mira, es una responsabilidad del alcalde de la ciudad, por favor. El presidente de la Junta Electiva de Metro Cali, ¿quién es? Eso es Pina, por favor. Él fue puesto, Oscar fue colocado por Ospina. Siempre criticaron el nombramiento del presidente de Metro Cali por muchísimas razones. Entonces, me parece que es un tema estructural, es un tema de administración, un tema grave, delicado, donde deben ponerle, pues, ya, ya, no solamente el parche, sino la solución, tiene un liderazgo. Yo pienso, Fernando, escúchame, pero vos que has sido un líder en el Consejo de la Ciudad, hay que presentar un proyecto, una proposición, hay que presentar algo que permita unión en el Consejo de Cali para solicitarle al alcalde la liquidación de Metro Cali porque no hay otra salida. ¿O le va a dejar al próximo alcalde de Cali semejante chicharrón? ¿Usted no piensa que sí? Hombre, es que... Es que no lo quería decir así porque es que él todo lo deja, él quiere ver cuándo es la calle, los dos años para irse. Claro. Un tema concreto, cuando el sistema comenzó para el año 2004, 2005, comenzó a operar el sistema de transporte masivo, 2008, comenzaron los buses a funcionar aquí en la ciudad de Cali, debió contar con 956 vehículos. En su punto bueno de operación tuvo cerca de 700 buses funcionando. Hoy en día, después de que diariamente se presentan los ataques de vándalos contra el sistema de transporte masivo, que todo el mundo sabe quién los financia, esos vándalos, sabe qué grupo de personas financia los vándalos para que los buses no sigan de para atrás, de para atrás, de para atrás. Esos buses, el sistema cuenta con menos de la mitad del transporte masivo, aunque con los acuerdos que hizo el gobierno Armitaje, deben entrar cerca de 500 buses nuevos a la ciudad de Cali, que no entró ninguno de esos 500 buses nuevos. Entraron escasamente 30 buses eléctricos y nada más para la ciudad de Cali. Es que siempre nos hacen conejo. El alcalde Guerrero le metió una cifra cercana a 120 mil millones de pesos que los operadores cogieron y ni siquiera lo utilizaron para el negocio del sistema de transporte masivo. Ni para pagarle al banco siquiera. Los utilizaron para otro tipo de arreglos económicos de las empresas de ellos. Entonces, la gran realidad es que esto es un barril sin fondo. Y Ricardo tiene razón. Definitivamente la única solución real y una solución que yo creo que tendría reconocimiento de la ciudadanía es la liquidación del sistema. La idea, la postura tiene que partir de la administración. Y le digo, he visto pasar 10 gerentes, todos con el mismo argumento de Oscar, ya vamos a mejorar, ya vamos a mejorar. Y aquí hay dos cargos que son un quemadero en esta ciudad, que es Secretaría de Seguridad y el tema del presidente de Metro Cali. Y que casualmente o casualmente, no lógicamente, representan los dos más graves problemas que tenemos en Cali. El tema de seguridad y el tema de movilidad. Ahí está el liderazgo del alcalde de Cali que no lo asume. Él se va por las ramas o se va con sus discursos y con la forma de expresarse. Le hago una pregunta a los dos, porque usted acaba de decir que han pasado 10 presidentes por lado de Metro Cali. Pero le están echando, digamos, la culpa que por la pandemia y por el tema social. No, o echar un sistema muerto de antes. Antes de la pandemia, ¿el mío estaba funcionando o no estaba funcionando? No, nunca. El sistema no ha funcionado como fue proyectado. Los números los tiene muy claros Fernando Zamayo. Está claro, eran 900. Arrancó con 1.200. Después 900. 900, 700 y lo que dice ahora Leo Quintero, vamos en ¿cierto qué? 180 en promedio. 180 en el promedio. Entonces, ha sido decreciendo. Decrechendo. Decrechendo, no encrechendo, decrechendo. Entonces, es un sistema que es inviable, pero los correctivos tienen que salir de adentro. Y el Consejo de Cali, obviamente, no puede liquidar el Consejo de Cali a Metro Cali. Tiene que exigirle al alcalde de la ciudad y ponersele serio de una vez por todas. Aquí hay un gran actor que hay que tocarlo. Y es responsable del 30% del sistema, el gobierno nacional. Y el gobierno nacional, ¿qué cuentos ha bailado en este asunto? El problema del gobierno nacional es que si interviene, porque es que el sistema de acá, problemas hay en todos. Y eso es la nacional. El problema hay en todos. El 30%, claro. Pero lo del Cali, Ricardo, sí tiene razón. Es el más caótico. En el momento en que el gobierno nacional cumpliera con su deber, interviniera el sistema, que no está cumpliendo, con buses viejos, que no salen, donde el derecho fundamental de la movilidad está siendo vulnerado. Inmediatamente le tocaría generar una intervención en todos los sistemas. Entonces, el gobierno nacional prefiere mirar para el otro lado. Pero si liquidamos, el gobierno nacional es parte de los socios y nos tienen que ayudar a amortiguar el impacto de la liquidación. Pero es que, mire, los operadores nos tienen demandados. ¿Qué sentido tiene seguirle metiendo plata a un sistema que no cumple con su función y, fuera de todo, alimentando a la gente que lo único que está pensando es en recuperar su plata y sacar...? Ellos tienen un baloto. El concepto de ellos es un baloto. Pero mira, Fernando, inclusive ese sistema se ha llevado por los cachos hasta presidentes de Metro Cali. Sí. Hay uno que estuvo encartado judicialmente. Garrido. O sea, me digo mucho pensar por Garrido. Te digo la verdad, pero hasta eso, o sea, hasta se ha llevado a los presidentes. Seguimos escuchando a los cabellos que en esta parte tienen gran, gran, gran sentido y son las víctimas realmente del sistema que están montando, que están usando y que tienen que emplearlo necesariamente. Ahí están los cabellos hablando de qué califican, cómo califican el sistema de transporte masivo en la ciudad de Cali. Un tres, porque muchas rutas se demoran demasiado en pasar y no hay las suficientes, pues, buses. Un dos, pues porque pasa, o sea, yo estoy esperando el mío y muchas veces pasan como tres o cuatro minutos sin servicio. Se demora demasiado, de hecho, la ruta mía es muy lejos y yo me demoro más o menos dos horas llegando acá al sur. Uno, se demora demasiado, tarda demasiado y a veces llegan y se estacionan y a veces hay mucha gente esperándole y ellos ven que hay mucha gente esperando y está la gente haciéndole bulla y están ahí estacionados. Le digo tres, porque la demora es tremenda. El cuatro lo califico porque en unas ocasiones es muy bueno, en otras regular Dios se lo pague. Dos y medio. ¿Por qué cuento? Porque no es ni tan malo ni tan bueno. Es malo en el sentido de que se demoran mucho dos buses. Cero. No, porque es horrible, por lo menos yo trabajo por la 44 y no, eso aquí nos dan las siete. No, y cualquier ruta, mire, me tocó venirme en un Y para poder venir a coger el principal. Le daría un uno y medio porque realmente es un servicio muy demorado. Entra uno allá a la plataforma a coger un bus y se demora hasta media hora para pasar. Uno punto cinco, a pesar de que se ha invertido, han hecho trabajos, pero pues aún sigue con muchas falencias, muchas deficiencias en el desempeño y en el desarrollo. Pues le doy un tres porque la verdad, mucha inseguridad, se demora eso mucho para uno llegar y ya más que todo eso y muy lento la verdad. Bueno, ahí está la calificación y podemos ver, Óscar, en el sentido de que, y Leo, en el sentido de que la mayoría de las mujeres jóvenes rajaron por completo al mío. Ya regresamos aquí con nuestros invitados también, vamos a una pausa para conocer más sobre el sistema de transporte masivo, la calificación que le dan los caleños a nuestro transporte. Qué interesante esta fondo hablando con los caleños acerca de la calificación que le dan al sistema de transporte masivo. Ya hemos tomado 40 opiniones de caleños en diferentes puntos de la ciudad de Cali. Hemos recorrido estaciones y hemos tomado cada concepto de cada uno con el nombre, con la identidad, con su calificación y el por qué. Nos faltan 10, los van a escuchar ustedes con Dayan Arango. Cero, la verdad, porque es que uno por lo menos uno dura hasta una hora a veces esperando el mío, por lo menos el alimentador pasa muy tarde, me tengo que ir en jipeto. Le doy tres porque hace falta todavía cobertura, los horarios, hay todavía cositas por resaltar. La verdad el tres, primero pues mucha inseguridad, la verdad roban a cada rato, todo el tiempo, me toca a diario estar en el mío, media hora, una hora para esperar el mío, la verdad. Tres, es un transporte que es malo en el sentido de que a uno le toca que esperar demasiado tiempo para poder transportarse. Cuatro, porque falta para cargar la tarjeta, no hay donde, por aquí hay un aparato allí en el único y vive dañado. Cero, pésimo, uno se demora hasta 45 minutos para que pase una ruta de Manuela aquí y de aquí a donde yo voy una hora casi. Un tres porque ahorita han salido nuevos míos, sí, pero todavía faltan flotas. Por ahí un dos porque la ruta se demora mucho y nosotros que somos estudiantes del SENA, la ruta de la P40 no pasa muy seguido y a veces pasa muy llena. Dos punto cinco, sí, que sería pues equitativo, ni muy malo ni muy bueno, que presta un servicio muy interesante a las personas, pero sí sería que pues tuviéramos la oportunidad que se mejorara un poco más. Y estas fueron las opiniones de 50 personas aquí en la ciudad de Cali, de cómo calificaban el mío de uno a cinco en cuanto al tiempo de espera, el estado de las estaciones y la cantidad de personas que lo ocupan durante el trayecto. Ahora la pregunta es, en sus hogares, ¿ustedes cuánto evalúan el mío de uno a cinco? Continúe usted, Leo y Jair, en estudio con nuestros invitados y con más información. Y ahí está la pregunta de Dayana, para todas las personas que nos están viendo ahora, la calificación que le dan ustedes al mío. Y precisamente, digamos que es un promedio de 2.37 más o menos, y en el sur de Cali se encuentra nuestro director Óscar López con el presidente de Metro Cali. Óscar. Muy bien, llegó la hora de la calificación final, 2.37. Tenemos entre 50 galeños que calificaron como tal al mío. Presidente, ¿qué nos dice ese 2.37? Bueno, 2.37 frente a una calificación máxima de cinco. Sí, señor. Nos lleva a que tenemos que mejorar mucho. Reconocemos que tenemos bastante falencia frente a la operación del sistema, pero queremos que la gente entienda un poco frente al sistema de transporte masivo. Somos un ente gestor que articula a los operadores, que articula la unión temporal, quien hace la tecnología y el recaudo del sistema. Somos varios actores trabajando conjuntamente. Y a su vez tenemos una problemática de ciudad muy fuerte, que es los otros modos de transporte que hoy afectan también. El tema de la informalidad, el tema de la ilegalidad. La operación hoy es muy costosa, pero entonces necesitamos mejorar. Y yo creo que esa es la incidencia que tiene el distrito frente a esta situación, es mejorar y traer un nuevo modelo. Un sistema inteligente, integrado de transporte público que integre esos modos, que integre la ladera, que integre el tren de cercanías, que entregue el TPC que quedó, que integre el intermunicipal. Todos estos actores que de alguna manera inciden en la operación del sistema. Hay un tema finalmente, presidente, que es el tema de la violencia contra el mío. ¿Cuántos ataques ha habido en este año? ¿Cuántos hubo el año anterior? No, casi que todos los años cerramos con 2.500, 2.600 ataques sistemáticos al sistema. Llevamos 460 hoy. Diariamente salen de operación 4, 5, 10 vehículos, porque quebrarle un vidrio panorámico, un stop, un retrovisor, hace que ese vehículo que hoy usuario necesita salga de la operación. Entonces, ese bus que salió hoy, tiene que demorarse 5 días en reintegrarse a la operación y las investigaciones han orientado y han reflejado que hay un ataque sistemático frente al sistema. Hoy otros modos pagan para afectar el sistema. Hoy hay quien incita a que estos muchachos tiren piedras. También hay un problema de índole social, de falta de tolerancia que hemos también identificado. Bueno, presidente, pues nos vemos pronto en seis meses a ver si ha mejorado la calificación. Ojalá, ojalá. ¿Quedamos casados? Claro, quedamos listos. Bueno, muy bien. Ojalá lo hagamos y ojalá podamos mejorar esa calificación tan baja que hoy tenemos. Bueno, muy bien, el presidente de Metro Cali. Gracias por atendernos. La información desde el sur de la ciudad con Óscar López Novera, aquí en la Franja de Opinión, a fondo de Telepacífico. Tendencia, la tendencia es 2.37 en calificación para el sistema de transporte masivo. O sea, este semestre lo perdieron. Y como dice Óscar, vamos a ver en el segundo semestre, a ver nuevamente la calificación, si logra pasar el... Se rajó el concejal, dijo 2.5 y Ricardo Cobo dijo 1.5. Pero es que el tema es que está planteando el presidente de Metro Cali un nuevo sistema, un nuevo modelo. Yo no entendí lo que quiso decir. Le decía Fernando ahorita, ¿qué está diciendo él? ¿Qué está hablando? Tenemos un problema, así como titula el programa. ¿Este problema cómo se llama? A fondo. A fondo. El problema hay que solucionarlo a fondo. Es un problema que tiene mucho fondo. Y no es yéndose por las ramas, lo que está diciendo Fernando, lo que dijo ahorita, empezó a lucurar, hablando de esos sistemas, una integración. ¿De qué está hablando? Si el problema, la médula del problema está dañada, está acabada. Yo también quedo, porque Óscar está planteando un nuevo sistema, tecnológicamente, un sistema que... Óscar López y no Óscar Ortiz. Sí, Óscar Ortiz, que una... Aquí te da la preocupación de nuestro director, por favor. A todo señor, todo honor, ¿no? Sí. Echarle la culpa a Óscar de algo que es un muerto terminal hace rato, no. Pero sí entender que no se debe seguirle votando corriente a algo que es inviable y que, le repito, puede arrastrar al municipio a un colapso financiero total. Entonces, es asumir y coger el toro por los cachos. ¿Desde cuándo el Consejo de Cali no asume ese papel? Porque el papel del Consejo de Cali también tiene que ser del punto de Ciudad de Cali. El control político no es decir tierra arrasada, sino decir el Consejo de Cali proponga. Desde el Consejo de la Ciudad de Cali, y usted tiene esa posibilidad. Ahora nos dijo el Consejo de Altamayo que en estas sesiones iba a asumir una posición. No, 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 siempre la ha asumido. No, no, o sea, la ha asumido, pero iba a presentar, iba a meterse más a fondo, así como el programa, ¿no? Siempre la ha asumido y, de hecho, en los debates que se... Se salió por entre las manos, como todos los políticos. No, 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 no. En los debates que hemos hecho, el que es vehemente para plantear la liquidación del sistema siempre he sido yo. Porque, le repito, como están los pliegos establecidos, es imposible generar la posibilidad de un transporte intermodal. Unos pliegos que castran la posibilidad, por eso cuando Óscar habla de unos nuevos actores, desde los mismos pliegos se casta la posibilidad de que entren otros actores a fortalecer el sistema. Pero, ¿qué dicen sus compañeros del Consejo cuando usted plantea precisamente...? Ahí nos especializamos en temas. Este tema, que es importante para mí, lo maneja, de pronto, Carlos Andrés Arias, que creo que somos coincidentes en las posturas, pero, en general, creo que la constante es tibios frente a una realidad. Es que hablar de liquidación es grueso, pero la experiencia que tengo, y haciéndole la génesis al proceso, indica, de verdad, y se lo digo, ni que eres del fondo del corazón, sino racionalmente, la única posibilidad real de entregar una movilidad digna es la liquidación del sistema. Con eso no queremos decir ni Ricardo ni yo, que es acabar el sistema. Que no sea una liquidación de pronto, que es como la liquidación de siempre, que ya hace 13 años. Yo quiero que me den una oportunidad, Leo, Jair, antes de que termine el programa. Cali, Cali, mi ciudad que tanto amo, tiene que volver a exigirle al Gobierno Nacional, toda la comunidad, sector privado, sector político, público, tienen que pedirle al Gobierno Nacional que debemos retomar el tema del metro para Cali. El Cali tiene que tener su metro, las grandes ciudades tienen metro. Mire, Medellín tiene metro y tiene tranvía y Fico Gutiérrez sabe qué quería hacer, Fico Gutiérrez quería colocar el tren de cercanías, complementarlo. Entonces, tenemos que hacer eso, tenemos que hacerlo y que los buses sean el gran alimentador, bien organizado, del metro para Cali. Pero ahí hay un problema con el tema del metro, Richie, es que los pliegos inhiben la posibilidad de los sistemas alternos. Pero yo les digo, si queremos meternos en eso, que es conveniente... Hay que liquidar y volver a barajar. A barajar, a volver a barajar. El tema está planteado. Ya volvemos aquí en A Fondo por Telepacífico. Hay que tener razón. Y desde aquí, desde A Fondo, los invitamos a que sintonicen el martillo. Está muy interesante con las dos caras de los jóvenes frente al tema político. Los jóvenes conscientes de lo que está pasando, cada uno plantea su punto de vista. Y aquí en Telepacífico, en A Fondo, estamos contándoles a ustedes lo que pasa con el sistema de transporte masivo, con el mío. Ya 50 cariños lo calificaron. 2.37, perdió el año el sistema de transporte masivo Metro Cali. Y aquí hay un concejal que está planteando que se debe liquidar el sistema. La empresa, el ente gestor que es Metro Cali, para que haya un cambio real, para que haya otros modelos ingresando al sistema de transporte masivo en la ciudad de Cali. Lo que va a pasar en el futuro del mío es que... No hay futuro para el mío hoy en día, concejal. No, es totalmente inviable y siento que cada administración que llega, llega con ímpetu, se da cuenta que eso es un hueco sin fondo y lo comienza a delegar y le deja el chicharrón a los próximos. Entonces, mire, si un alcalde, una administración, realmente quiere pasar a la historia, a la historia bien, debería asumir el costo de coger este problema realmente, no dilatar. Es un muerto terminal. Yo tengo una pregunta, perdón. Es un muerto terminal total y absolutamente. El presidente de Metro Cali es el alcalde, ¿cierto? De la Junta Directiva. De la Junta Directiva, perdón. El presidente de la Junta Directiva es el alcalde. ¿Quiénes son los otros miembros del... ¿Sabes? ¿Te acordás? El gobierno nacional tiene su vocero. Yo sé que tiene su vocero, pero ¿quiénes son? Porque es responsabilidad. En Cali tiene su vocero. Es responsabilidad de esa junta de responsabilidad y no pueden ir allá a tomar tinto, tienen que tomar decisiones. Y el Consejo de Cali y Fernando Amayo le va a exigir que tomen decisiones, que esa junta tiene que tomar decisiones en cabeza de su alcalde. Falta ver si el alcalde va o también delega. También hay que reconocer que el gobierno nacional inhibe, el gobierno nacional es que aquí todos se tiran la culpa. El gobierno nacional no asume una postura clara, sino que es cómodo la muerte lenta. La muerte lenta, la liquidación, avalar la liquidación de este sistema implicaría reconocer que ese proceso de sistemas de transporte masivo articulados que se hizo en la ciudad, en toda la ciudad de Colombia fue perdido. De aquí a agosto no hay nada que hacer con el mío, porque el gobierno que está saliendo de Colombia no va a tomar la decisión. ¿Está seguro de eso? Y el nuevo, mientras se entera y se empapa, incluso, no estoy mal, hace unos dos años llegó un ministro de transporte y dijo que no sabía que la nación tenía acciones en el mío. Ahora, otro tema que al comienzo el mío era que estaba haciendo la competencia con los buses del sistema antiguo. Uno ve todavía en esta época, hoy, por ejemplo, martes, que uno ve busetas del transporte antiguo. Claro que esas busetas entran a suplir una deficiencia del mío. Es que, mire, planteemos solo el tema de las rutas. Ahora hablamos de blanco y negro. Las rutas también fueron pésimamente diseñadas. Entonces, cuando arranca el sistema, y tú hay que decirlo, yo aprecio mucho a Alberto Haddad, Ricardo. Exsecretario de Tránsito. Exsecretario de Tránsito. Pero un día Alberto Haddad decide que para fortalecer el sistema de transporte masivo la decisión era sacar los buses normales. Entonces, los sacan. Ese día se caotiza la ciudad. Y ese día nace la piratería en la magnitud que la conocemos. Esa fue la génesis. No dimensionaron que el sistema no tenía cómo asumir toda esa gente que quedaba suelta. Entonces, esta es una cadena de improvisaciones que nos lleva a una conclusión. La única salida es la liquidación. Y que ganaron, digamos, dos partes. Uno, el transporte pirata. Y el otro, los concesionarios de motocicletas. Ricardo, el futuro, brevemente, el futuro, tenemos menos de un minuto, tiene que ser un sistema de transporte basado en el mío, ¿verdad? El futuro del transporte de mi ciudad debe ser los buses, transporte integral, apoyando a un gran sistema de metro ligero para Cali. Un sistema que nos haga sentir como una ciudad importante, que nos respeten a nivel nacional e internacional. El metro para Cali tiene que volver a la ciudad. Gracias. Buenas noches. Muy gentil. Gracias, consejero, su conclusión. El mío como una arista importante, pero no la arista principal de un sistema intermodal de transporte que incluya lo del metro. Consejero, muy amable. Don Jair, buenas noches. Buenas noches, Leo. Y también gracias a ustedes por estar aquí esta noche en A Fondo. Recordamos que este programa cuenta con el financiamiento del Fondo Único de las Telecomunicaciones PUTIC. Y a ustedes, televidentes, muchas gracias por presenciar a fondo, presenciar lo que opinan los caliños sobre el sistema de transporte masivo de la ciudad de Cali. Que tengan buena noche. ¡Gracias! ¡Gracias!